Yo no conocía la mágica sensación Oh, sé que te amo Poco a poco yo, te fui adorando Oh, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Tú, tú Mi alma y mi corazón Soy, 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 para ti Eres mi vida, eres mi sol Y eres el ángel que respiro yo, tú eres mi vida, vida, eres mi sol, y eres el ángel que respiro. Y eres el ángel que respiro yo, tú eres mi sol, y eres el ángel que respiro yo, tú eres mi sol, y eres el ángel que respiro yo. Y eres el ángel que respiro yo, tú eres mi sol, y eres el ángel que respiro yo, tú eres mi sol, y eres el ángel que respiro yo. Y eres el ángel que respiro yo, tú eres mi sol.